Brindis a lo humano y a lo divino Brindo, dijo un lenguaraz, por moros y por cristianos Yo brindo por lo que venga, la cosa es brindar por algo Yo soy así, soy chileno, me gusta pelar el ajo Soy barretero en el norte, en el sur me llaman guaso Firme le doy la semana, no como sino trabajo De lunes a viernes sudo, pero cuando llega el sábado No negaré que con ganas me planto mis buenos tragos Con el favor de mi Dios, por algo me llamo Pancho En la variedad hasta el gusto, donde me canso me paro Todo me podrán quitar, pero la chupeta, ¿cuándo? Cuando a la perdiz le salga cola, cuando vuele el chancho Qué bueno es, pienso yo, brindar entre plato y plato Y ver que esta vida ingrata se nos va entre trago y trago A ver señora, destape un chuico del reservado Que todavía nos queda a vos para seguir brindando Yo quiero brindar por todo, ya me arranqué con los tarros Brindo por lo celestial y brindo por lo profano Brindo por las siete heridas de Cristo crucificado Brindo por los dos maderos y brindo por los tres clavos ¿Cómo no voy a brindar por griegos y por romanos? Por turcos y por judíos, por indios y castellanos Si antes de que salga el sol, tenemos que darle el bajo a toda la longaniza Le dijo el pequeño al sapo Aquí no se enoja, negren Vamos empinando el cacho Mañana será otro día ¿No es cierto, compadre Juancho? Ya, pues compadre Manuel Al seco, ¿qué está esperando? ¿Ha visto una mala cara o se le espantó el caballo? A mí no me viene usted con pingos alborotados ¿No es que soy de Chillán? Trompieso, pero no caigo Hay que aprovechar las últimas botellas que van quedando Dijo y se rió el Uribón Que el día menos pensado A una vuelta del cerro La flaca nos echa el lazo La flaca nos echa el lazo